Llevando su paquete aquí en Podería Catalina Y mire, el peso exacto La bonanza del ahorro aquí en su Podería Catalina ¿Qué le pareció señora? El ahorro aquí Está bien, ¿verdad? Como dicen ellos ¿Qué la recomendaría? Ahí está Una vez más, la opinión de los clientes en Podería Catalina Como siempre, mire Vamos a darle una revisión más para que usted vea la calidad Aquí en Podería Catalina, lo mejor Así, para que usted vea, mire Bien fresco y gordo Super Podería Catalina La bonanza del ahorro